This is your secret celebrity news. Los abogados de la actriz de 43 años alegaron que el actor de 54 años no pagó una pensión alimenticia, significativa, durante 18 meses, según documentos judiciales vistos por The Daily Mail. Fotografía, agencia APA-FPF. La protagonista de Maléfica alegó que su exesposo no ha cumplido con sus obligaciones financieras y ha exigido que la corte lo obligue a pagar. Lee también, la sobrina de Lady Di tiene novio milionario de 59 años, Pips tiene una obligación de pagar la pensión alimenticia. Hasta el momento no ha pagado ningún tipo de pensión significativa desde la separación, indica el escrito presentado por la abogada de Jolie, Samantha Blaydejean, ante una corte de Los Ángeles, en Estados Unidos. Branielina, la que alguna vez fue la pareja más amada de Hollywood. Tiene seis hijos, Maddox, de 16 años, Pax, de 14, Zahara, de 13, Silo, de 12, y Vivienne Inox, de 10 años de edad. Lee también, hacen llorar a Jennifer López, que pasó aquí, dado que los arreglos informales en torno al pago de los gastos de los niños no han sido regularmente sostenidos por el actor, al parecer por más de un año y medio. Medio, Angelina Jolie tiene la intención de presentar una RFO, es decir, una solicitud de orden judicial, para el establecimiento de una orden retroactiva de manutención infantil, según cita un documento obtenido por la cadena NBC News. Las personas cercanas a la actriz habrían contado al medio TMZ que, Angelina ha estado buscando sangre en su batalla judicial contra quien fue su pareja por más de 10 años. Por otra parte, una fuente cercana al actor aseguró que su exesposa, quiere matar cualquier relación que tenga con sus hijos, porque las exigencias que quiere poner a Brad Pitt para que pueda ver a sus hijos está llegado a límites tan estrictos que todo parece indicar que quiere cortar todo lazo que los una con su padre. Divorciados, custodia de los hijos, pensión alimenticia Angelina Jolie y Brad Pitt, hijos de Angelina Jolie, maléfica batalla legal.